Sí, porque, miren pues, sí, porque, porque para qué vamos a llevar y la otra luna, el otro martes, ya traemos otra vez para acá. Entonces usted necesita una de sus libras de azúcar, lo viene a traer aquí en su bodega, es de sus siendas. Eso es lo que yo le voy a hacer. Yo lo voy a hablar, lo voy a dar, que me da un minuto. Dos, le voy a dar el papá. Que Dios que lo bendiga a los hermanos que están allá en los Estados Unidos. Que Dios que lo guarden los pobres, le están quitando sus bocadas, los nietas, sus hijos, a todos los hermanos que están allá en los Estados Unidos. Y yo, me duele mi corazón porque ningún hijo que lo hace conmigo, como que están haciendo a los hermanos que están allá en los Estados Unidos. Como que es hermana mía, el que están allá en los Estados Unidos. Su unida porque me están dando mi pan nuestro. Gracias con los hermanos. Yo sé que lo quiten sus bocadas, sus nietas, sus hijas allá, porque ninguno aquí, ninguno lo hacen aquí. Nada. Tal vez lo hace una hija, una robita, pero ya al ratito, ya lo saquen cara, por ahí lejos. Mira el espejo que pasó, él, comiendo bien, y la pobre o madre, mira viejo, tienen tus cinco quesadas, anda a comprar tu remedio. Nada, 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 ya ve que pasó, nada, ni a Dios no lo dice conmigo. Y Dios en marido, pasa de noche, pum, 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 pero yo, pero yo lo han dicho yo con los mis hijos que están aquí conmigo. Pedimos con Dios porque Dios tan grande nos da, Dios nos da, ese es el que le digo yo, es cierto, Dios da, Diosita lindo nos ayuda, que es una gran bendición para nosotros, que es una gran bendición para nosotros. Bueno, pues aquí viene la mesita, donde vamos a, vamos a entregar acá, por primera vez, aquí en la casa nueva, les vamos a hacer esta entrega. Yo pienso que no es ni la primera ni la última, primeramente, no va a seguir. Es que son dos, aquella y la otra. ¿No es esta? No, hay otra. Hay otra allá. Sí, ya algo medio. Pero esa, aquella pesa más allá en los guantes, ¿será que no hay otra? No hay otra. No es este. ¿Dos le llevo esta? No, pero si le sirve allá. No. No. ¿Y dónde va a poner? No, entonces dejémosla aquí porque lo que traemos no va a caber en esta también. Ahí dejámosla. Ahí dejámosla. Ahí la vamos a ocupar. Ya viene en su puesta. De repente se le ocurre decir, bueno, vamos a hacer almuerzo aquí. Ya me rayé yo. Ya, pero. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Pues qué alegría, de verdad, me llena de satisfacción. Mira, qué linda es su casita. No hay palabras. Tiene más hija mía. El que están allá en los Estados Unidos. Le diría yo con mis pato. Porque no están ayudándome. Están echando el pan que me están ayudando con la comidita. Bendita que sea Dios. Gracias con mi Dios, como yo lo dejo yo. Así es doña Aguayita, pues vamos a... Vamos a bajar aquí. Voy a bajarlo, papá. Mire usted, viene jabón por aquí. Vengan para acá mi Aguayita, acérquese. Vamos a hacer entrega aquí. Un galón de cloro. Usted utiliza cloro, va? Sí. Vamos. Un jabón para que no esté enchuca su ropa. Para que estén siempre bien aseados. Mi hermana Iris la quiere mucho, mire usted. Dios que lo bendiga, hermana Iris. Dios que lo guarde. Estas dos vienen de un solo, eh? Hasta su huacal para lavar los trastes ahí. Y de aquí viene el jabón en polvo. Esto es lo que en esta cajita venía. Yo digo que aquí doña Aguayita, una tienda se va a mirar aquí. Pero si le vienen a decir disculpe que huele el chorizo jabón. No, no es pa' ver. Vamos a seguir entregándole aquí. ¿Qué vendrá en esta bolsa, mire mi abuelita? Sabes a qué viene esa bolsa esa? Mire, es un gran costal de viver usted. Padre, mira a Paulito. ¿Cómo te dijiste? Juanito. Juanito. Él lo va a reponer todos los frijolitos ya. Él está enamorado de mí. Él está enamorado de él. Él enamoró del patrón. Una hermana Marilita. María 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 María. Qué bendición bendiga a la gente, linda mire. Miren el tomatito. y si a ustedes les gusta el café si no les gusta me lo llevo Juanito, te gusta comer no te voy a decir para que si Juanito mira Juanito para que trajeron eso a mi no me gusta eso mira Juanito mira sopito un atavito un atavito bye si no hay dinero usted va a la tienda y me da una botella de aceite apuntado o un litro que no se da fiado señora así le dicen a uno buena que no se da fiado se va uno de regreso todo asareado pero mire mana Iris por dos se lo mandó mire mire estoy a dieta si no y si me rompo una galleta ay ya me agarré una vez ahhh que bien estoy haciendo el agua que se ríe ay ya me agarré la naveta vamos a ver uno al visitante también vamos a ver uno al visitante bueno ya viste el que busca cacha mire cuanto azúcar me vienen 15 libras y resto de azúcar para que no vaya a estar pasando penas que no tiene azúcar mire más frijolito mire 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 vaya juanito y esto ay 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 primero que no quieren comer galletas yo quisiera comer y ustedes que ven mire lo que pasa es que tal vez pierdes de que no nada es tener con que bajarte ah si con que bajarte lo ya vio ya vio ya vio a esto le voy a dar una pepsi bien mi querida va una pepsi bien mi querida bendita que sea dios gracias con las manos saluditos a Ian a ese Juanito a ese es mi amigo Ian mira ahí voy a echar mi juguito voy a echar mi juguito ajá ay 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 gracias con vos dios gracias con vos gracias con vos más están ganando si dios te la dene y nada a mi abuelito se lo voy a estapar si no no toma aquí ya está se lo toma se lo toma a la buena o a la mala y como que se ha ido a estapar pero yo voy a guardar no hay que guardar ni que nada para que para que para para eso si me lo me hice no ese no lo va a poder guardar porque eso después de un rato si no es nadie se lo toma se va a a arruinar ajá toma mi abuelita pero se pone feo pero se pone feo ay este pantujito no me habló no me cortaba verá mi ah como se dice macho mas duro no se oyó macho que más como me llamo yo felipe chico como me llamo yo don pablo ah don pablo hasta con bocina después don pablo si don pablo hasta con los bocina don pablo bueno pues me da mucho gusto hacer esta entrega de parte de de mana iris también acá si también como les vuelvo a repetir que no se les olvide este nombre señor iris y su esposo aníbal miren todo lo que mandaron a él hay que pasar eso es hasta el niño va aquí está llega llega gracias señor iris sigue la bendición para dentro miren por eso le digo que una tienda vamos a poner aquí pues pues no se da fiado solo el con bueno tres cajas de huevo ese es el ganante tres cartones tío no bueno ahí vienen tres cartones de huevo y pues aquí viene el total vamos a ver quiero agradecerles acá vamos a ver dicen le traigo puntadas si no me regañan mi esposa bueno, 800 en despensa ahí está efectivo 800 y le dieron 3 quetzales de huelzo a Mari pero los 3 quetzales le voy a quedar mal yo dárselo a usted porque no cargo 3 quetzales es un vuelto que yo tenía que dar y ah, tengo que dar 200 en efectivo ese me está olvidando me va a cobrar mis 200 vamos a entregarle aquí 200 quetzales que ella dijo que le entregara así que aquí está mira, ya cayó para una con librita de pollo sí eso sí es solo que pepsi es malo no tome pepsi sí un litro ya no peor ahorita que está malo en su garganta eso sí eso sí ahora sí vamos a seguir por acá sí café Yo decía que la hermana Nancy no me quería y que ese me mandó un mensaje diciendo de que si nos quiere mucho, nos tiene mucho precio. Gracias señor Nancy por esto. Solo que esto se va a desnudar. Pero pongámoslo aquí para la foto. De ahí lo entramos nosotros. Bueno, agáralo a ti y que no se vaya bien solo. Ahora pegamos aquí a la mesa. Miren ya voy. Esta va triste.